¿Qué onda banda de YouTube? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Universo Idol y otra vez hablando de OneFive. Pareciera que no tengo otra cosa de acá hablar, ¿verdad? Pero es que el día de ayer, 19 de octubre, al fin salió el vídeo musical completo y sin duda alguna estaba más que equivocado. Las miembros sí son Fushihira Kano, Mori Momoe, Yoshida Soyouka y Aritomo Tsugumi, solo que a estas últimas tres se les conoce como Momo, Soyou y Gumi, quién sabe por qué, ¿verdad? Y bueno, es interesante que se haya formado este grupo con miembros activos de Sakura Gakuin. Se me hace algo curioso que el vídeo haya salido un día antes de lo previsto, incluso fue presentado en el festival de Sakura Gakuin un día antes de la fecha establecida por OneFive, que la fecha recordemos que era el 20 de octubre, o sea, hoy que se está estrenando el vídeo. Y bueno, ya pasando a lo que es el vídeo de OneFive, la verdad es que lo estoy viendo varias veces durante todo el día y me gustó, pero a duras penas. Personalmente no es lo que esperaba, para ser sincero yo esperaba algo mucho más infantil, tipo canciones de Xiao, o canciones como Melodic Soulface, o Matemática de Sakura Gakuin, incluso algo como Candy Candy de Kiari Pambiu Pambiu, pero no, para la sorpresa de muchos, nos llena algo bastante serio y maduro, que por alguna extraña razón no deja de recordarme a Perfume, sea sea por los arreglos que tienen en las voces, que bueno, los dos son un grupo de amuse, así que podría entenderse. Y bueno, ¿a qué me refiero con que a duras penas me gustó? Pues es que al principio me causó rechazo la canción, no sé por qué, no me llamó tanto la atención, no me gustó, pero por alguna extraña razón, habían partes de la canción que no me podía sacar de la mente, y era raro, porque precisamente eso me hacía volver a escuchar la canción, volver a ver el vídeo, y no sé, con el tiempo le fui agarrando el gusto. Para algunos quizás van a pasar por lo mismo, de tener que escucharla varias veces para que les gusten, y a muchos otros les va a gustar de una, así a la primera escuchada les va a gustar, pero al final de cuentas es una canción bastante buena, que personalmente me transmitió una sensación de nostalgia o melancolía. Es bastante detenida de escuchar la verdad, aunque llegue a cansar, a mí personalmente, después de que la estuve escuchando como dos horas seguidas, me cansó. Pero sin duda alguna yo creo que la volvería a seguir escuchando, quizás ya no tan seguido, pero sí de vez en cuando, y es que es muy, muy buena. Es una canción que no puede faltar en la playlist de aquellos a los que les gustan las idols, con un sonido bastante, bastante pop. Ahora, regresando un poco, que One Five está conformado por futuras graduadas de Sakura Gakuin, personalmente no me gustaría que entrara en el disco de este año, o sea, en el disco de Sakura Gakuin de este año, por el hecho de que llegaría a ser un poco redundante tener esta canción, Pinky Promise, cantada por las cuatro seniors, y posteriormente en el mismo disco, tener una canción de graduadas, a no ser que esta sea la canción de graduadas, cosa que no tiene mucho sentido porque las presentaron como un grupo independiente. Ni siquiera Aiko Yamaide con su canción Futari Kotoba lo hicieron, entonces yo creo que no tiene mucho sentido. Sea como sea, hay que apoyar al grupo, después de todo, son idols. Personalmente yo las estaré apoyando, me llama mucho la atención el grupo, y a esperar a que el grupo crezca, y que ojalá pronto saquen un nuevo single, o por lo menos un nuevo video musical. No dejen de apoyar a sus monas chinas favoritas, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, y si es que les llegó a gustar el video, dejad un like, y díganme en los comentarios qué les pareció el grupo, ¿les gustó o no les gustó? ¿Qué esperan de OneFive? Estaré leyendo sus comentarios, y respondiéndoles, o eso espero. Así que bueno, hasta la próxima, y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!